Esto es una obra para 20, 40 años de ciudad. Este es el segundo tanque de almacenamiento de agua tratada más grande del país. 20 mil metros cúbicos, 20 millones de litros almacenará para poder abastecer si queremos la ciudad completa. Con este tanque de almacenamiento podemos distribuirle a toda la ciudad, podemos pensar en una empresa metropolitana, podemos pensar en muchas cosas. Lo importante es que no le costó nada al municipio, fue una gestión que hice ante el Ministerio de Vivienda y nos aportaron 18 mil millones de pesos. Nosotros solamente aportamos 120, 140 millones y hoy ya está contratada tanto el contratista como la interventoría. 8 mil millones de pesos que están dispuestos para culminar la construcción del tanque que acabarían con los problemas de agua potable de cerca de 180 mil personas de las comunas 3, 4 y 5 podrán ser contraacreditados al no superarse por parte de la alcaldía unos problemas de servidumbre por donde pasarían las líneas de conducción desde la planta de Endupar. El director de regiones y asesor del Ministerio de Vivienda, Camilo Quirós, advirtió que en escasos 20 días los importantes recursos serán devueltos y no habría lugar de terminar la obra que necesita de una adición de 8 mil millones de pesos y que están dispuestos para ser ejecutados previo al lleno de unos requisitos. Con esta obra se ampliaría la frecuencia de prestación del servicio del acueducto de 17 a 24 horas para las comunas 3, 4 y 5 de la ciudad de Bayupar que abarca una población de 187 mil habitantes. El proyecto se encuentra suspendido desde el 16 de julio del 2019 debido a que la Administración Municipal de Tutuía no ha entregado los permisos de servidumbre para la instalación de 2.300 metros de conducción sin los cuales no es posible llevar el agua entre el tanque y el Cerro de la Popa para lograr el objetivo de prestar un buen servicio de agua. La Administración Municipal de Augusto Tutuía es conocedora del tema desde el inicio del proyecto 2 de mayo del 2018 y hoy, 15 meses después, el problema no ha podido subsanarse. Desde el Ministerio de Vivienda se le dio un plazo perentorio de 20 días a la Alcaldía para que entregue la solución a este problema o se le dará inicio al proceso de incumplimiento del proyecto. Con el proceso de obra suspendido y con la iniciación del incumplimiento se dejarían de ejecutar los recursos que se le adicionaron al proyecto inicial aproximadamente 8 mil millones y el proyecto terminaría convirtiéndose en otro elefante blanco más para la ciudad de Valledupar. En materia de empleo, sería para mí fácil venirles a ofrecer una exculpadora de mango, una fábrica embotelladora de agua, unos galpones de pollo, una fábrica de calzado. Ya está bueno que nos echen tanta mentira. Por eso, nos comprometemos a defender a los vendedores ambulantes y estacionarios desde el Consejo Municipal de Valledupar. Somos la primera ciudad de la costa a nivel de desempleo y la segunda a nivel nacional. En una ciudad de 500 mil habitantes hay 93 mil personas trabajando bajo la modalidad informal. ¿Qué quiere decir eso? Que somos una ciudad que vive del rebusque. Y no es justo que sin políticas claras de emprendimiento y de generación de empleo vengan a atacar a los vendedores ambulantes, estacionarios, informales. Por eso, desde la Corporación Municipal me comprometo a ser esa voz que no han tenido todas estas personas que trabajan bajo esta modalidad.